...todos los días nos comentan... Si lo has oído, lo hiciste, te va a traer a un chiste, le digo a Raza se va a traer un chiste, ahorita no puede... ...era para que no se me olvidara... Sí, sí, pero... ...mételos a... ...mételos a... ...mételos a... ...mételos a... ...mételos a... ...mételos a... ...más que el más simpativo es entre ellos... ...y es que se le pega... ¡De todos modos! ¿Sabes ese chiste de... ...de todos modos él es... ...adicto? ... ...vimos al... ...vimos al... ...vimos al... ...vimos al... ...y esas... ...ecesivamente vivas... ...que de... ...es milenares... ...y el noves se sube uno, que era de vida, pero no... ...que... ...y acá en acá, un poco estaba uno, que yo creo que les... ...es... 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 La gente como se rió Todos lo siguieron Por eso le digo el vacío Si entró en la primera Si No la llevo No, es que dije no se movió Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Se coló bien, pero de verdad no pasa, se quiso hacer todo. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 13 segundos ¿Lo filmaste? ¡Sí! ¡Qué buena tuve! ¡Qué buena tuve! ¡Qué buena tuve! Se tiene bien hecha ese cuello, se le hace. Se tiene bien hecha ese cuello, se le hace. Se tiene bien hecha ese cuello. Se tiene bien hecha ese cuello, se le hace. Se tiene bien hecha ese cuello, se le hace. 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 ¡Suscríbete! ¡Míralo! ¡Buena, Kiki! ¡Míralo! Ya va a terminar el café. Cuarto. ¡¿Qué? ¡Míralo! 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 ¡Que no! ¡Que no! ¡No le deje tirar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Porque lo tocó? Se le agarró y volteé y fue viola. Calma, calma. Seguro, adentro. Seguro, adentro. Que no tire. ¡No! Eso, eso, más rápido, más rápido. Ahí va. ¡No lo dejen! 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 ¡No! ¡No lo dejen! Sí. ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿A dónde iban? ¡A abajo! ¡Gracias! 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 ¿Y no fue un paulo o algo así? No, es que él salió. ¡Él se salió! ¡No! Eso afuera. ¡No! ¡Gracias! El 5 acá está todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guacias! no cuesten a 5 5 puntos se les va a pegar muy buena porque con eso otro punto es que no se les va a pegar ¡Májate, májate! ¿No fue? No, no fue. Muy bien, muy bien. ¡Májate! Oye Fernanda. Segura. ¿Por qué hacen Paul ya que...? No te metes. Y se... ¡Ah! ¡Que eso sí está... ¡Vamos! ¡Ven! 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 Gracias.